Es lo que quiere es derribar, tiene derribos de todos los colores, a una pierna, a dos piernas, a cintura, control interno, exterior, o sea... Pero bueno, como dijo Khabib un día, te pueden defender uno, dos y tres derribos, pero si estás los cinco asaltos intentando derribarle, yo creo que al final va a ir. Pues ya vamos con el vídeo pronósticos UFC 306, que aparte de UFC 306 tiene otros apellidos que ahora veremos, por ejemplo Noche UFC o Riyad Sison. Y la alineación de hoy, inédita, a la izquierda tenemos a Aritxa Larinaga desde Bilbao. ¿Qué tal, Aritxa? Hola, pues a mí buenas Enrique y muy buenas Merche y como siempre un placer coincidir otra vez más aquí. Muy bien, porque ya ha presentado Aritxa Merche García desde Gijón. Merche, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Muy bien ahí, empezando bien Merche, que no sé si lo sabéis, no se lo voy a preguntar ahora a ella, se lo voy a preguntar a Aritxa. Seguramente es la luchadora amateur española más prometedora que tenemos. ¿Puede ser Aritxa? Sí, para mi gusto sí, porque sus resultados la avalan tanto en MMA amateur en los campeonatos de España o mundiales, como en los campeonatos de España de grappling, o sea que mejor badaje imposible. Merche, campeona del mundo por la IMAF en la categoría joven, ¿no? Sí, en la categoría 1, U18, como queráis llamarla, menores de edad, y en el peso de 70 kilos. ¿Y ahí te habrás enfrentado contra todo el poder del este que hay en IMAF o cómo? Sí, la final la hicimos contra una de Uzbekistán, un poco dura, y bueno, al final todo salió bien. Bueno, 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 pues supongo que ya la conocíais. Merche García, que tiene un hermano de cuatro años mayor, que también promete desde Gijón. Siempre combativo el norte de España, Gijón y Bilbao. Vamos con las cinco peleas de la cartelera que he escogido, cuatro del main card, y una, la primera que abre la noche, yo creo que no es casualidad que sea Raúl Rosas, el niño problema, versus, este no es tan conocido, Aorikilenk, luchador chino. Bueno, abre la noche, la noche UFC, la independencia de México. ¿Qué puede ocurrir aquí? Empieza el veterano Aritza. Yo creo que este es un combate que se lo dan a Raúl Rosas para que siga subiendo sus resultados, que sea una victoria para él. Al final, Kílez va con un 3-3 en estos momentos en el UFC, y yo creo que para eso se lo dan a Raúl, para que tenga otra victoria por su emitimiento. Sí lo ves, bueno, empiezas tú, fuegos artificiales, te damos un rival que es veterano, es el más veterano de los que ha peleado, eso es cierto. El que más peleas tiene más bagaje, pero no le ves suficiente rival para Rosas. No, porque eso no, aunque tiene un 25-10, creo que es el resultado, es un 3-3 en UFC. Claro, tú ves peleas y estás hablando de un tío con 35 peleas, dices, hostias. Pero no, yo creo que se lo dan para eso, para que tenga un buen combate y continúe sus rachas de victorias y para que siga escalando. Merche, ¿cómo ves este combate? Bueno, yo coincido con Aritza, ¿no? Yo creo que eso va a llevar Rosas Jr. De pie puede estar un poco más parejo, entre comillas, aunque Rosas Jr. tiene un boxeo muy contundente y muy bueno, tanto cambios de guardia y golpeo, y yo creo que al final se lo va a llevar la vía del suelo. Ya tiene en su carrera, si no recuerdo mal, seis sometimientos, seis por su misión, Rosas Jr. y a Oreck y Leng no le hemos visto trabajar mucho el suelo y yo creo que ahí se lo va a llevar. Todo lo que hace, Merche, todo lo que hace Raúl Rosas Jr., con esos cambios de guardia que dices, ¿todo va destinado a molestar, quizás noquear e irme rápidamente al suelo? Yo creo que va un poco, como decirlo, a amasar un poco arriba para llevar a la jaula y conseguir derribar y hacer su trabajo. Aritxa, 19 años tiene, he visto peleas de él que realmente a la gente a veces dice el suelo es aburrido, con él no es aburrido, porque he visto, por ejemplo, en su última contra Ricky y Turcios, toma a daca, es decir, él arriba, luego pasa abajo, Turcios arriba, unas idas y venidas increíbles, hay mucha intensidad en este chaval. Realmente mucha intensidad, porque encima, claro, su golpeo es directamente para buscar la entrada a dos piernas, si te fijas, suele combinar con el dos directo y luego ya baja abajo, o muchas veces amaga rodilla en salto sin llegar a tocar al oponente y va directamente a las dos piernas, o sea, es alucinante, porque muchas veces por lo menos intentas tocar para que se pueda cubrir, muchas veces amaga el salto en rodilla y sin llegar a tocar al adversario, con ese salto entra a las dos piernas, luego ya posiciona y suele trabajar mucho la media guardia para el golpeo, para que el rival le dé la espalda, y a partir de ahí empieza a trabajar la espalda. Vaya, esta combinación, Merche, yo no la había escuchado, es súper extraña, ¿no? Amagas patada, o sea, rodilla voladora, ¿no? ¿Te suena? Normalmente no, sueles golpear, tirar tu combinación para conseguir llevar a la jaula o tu derribo, pero estos amagos es algo, ¿no? Como espectacular, esas rodillas en salto, o esos amagos para conseguir entrar sin tocar a tu oponente, entre comillas. ¿Lo veis con capacidad para convertirse en el luchador campeón más joven en la historia del UFC? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿A tres años aún le quedan? Eh, Merche. Yo creo que, por así decirlo, el don, el juego, lo tiene, y si sigue así mejorando pasito a pasito, pelea a pelea, yo creo que puede conseguirlo. Vale, Aricha, ¿y dónde están...? Es que lo damos por favorito, está claro. ¿Dónde están sus puntos débiles? Porque él sí que ha perdido en el UFC una pelea muy seria, le propuso Cristian Rodríguez. ¿Dónde están sus puntos débiles? El punto de vista que se le puede sacar ahora mismo a Raúl Rosario Jr. es en la parte del golpe de arriba, porque ya sonó todavía, es muy ortodoxo, iba muy para adelante, como digo, tirando la combinación de 1-2, o tirando el 2, o las rodillas en salto que te digo, entonces la pelea que tuvo es una pelea que contra el que se enfrentó le paraba los derribos, y al parar los derribos ahí es donde tuvo la derrota, no le consiguió llevar al suelo tanto como a él le gusta, y ese es un punto de Aquiles, el que vaya mejorando mucho más su striking. Bueno, pues tenemos claro que acabará, no sé si sabéis esta historia, acabará diciéndolo de Chihuiui, ¿no? ¿O no? ¿Sabéis o no? Vale, si vosotros no lo sabéis, mira, voy a poner un fragmento con Carlos Contreras Legaspi, donde él explica por qué al acabar su último combate gritó lo de Chihuiui, y que lo explique él mismo. La inspiración, ¿de dónde salió? ¿Cómo se te ocurrió decir al Chihuiui después de la victoria? Significa como una palabra de emoción, cuando uno está feliz y como de vez de uuuu, o así, se dice eso, como si ahorita son las 2 de la mañana y una mujer me dice, oh, ven a mi casa y me pongo feliz, y digo, ¡Chihuiui! Pues ahí está explicado el tema Chihuiui, pasamos esta pelea, me encanta, esta es una pelea que la verdad me gusta, porque son dos strikers buenísimos, el mexicano Daniel Seljuber, que entrena en Estados Unidos, contra el argentino Esteban Gringo Ribovich, que también entrena en los Estados Unidos. Merche, ¿aquí qué va a ocurrir? Yo creo que va a llegar por la vía de sometimiento, va a hacerlo Seljuber. A mí me parecen dos peleadores muy parejos, Seljuber tiene un estilo muy de Muay Thai, y Ribovich es un estilo más clásico, más combinar puño y pierna. Seljuber dijo en alguna entrevista, si no recuerdo mal, que él tiene un gran jiu-jitsu, por eso digo que va a someterlo, y que todavía no ha podido demostrarlo, y que le gustaría, bueno, demostrarlo. Y yo creo que el punto más débil de Ribovich es ese, ¿no? El suelo. No ha tenido mucha opción de trabajar en las peleas o de llegar a él, y yo creo que ahí va a fallar un poco. Ha hecho los deberes, Merche, ha hecho los deberes grandes. ¿Estudias, por cierto, Merche? No te he preguntado. Sí, empiezo, bachiller, bueno, la semana que viene empiezan las clases ya, y empezaremos ya. Muy bien, muy bien. Aritza, ¿ha dado en la clave, Merche? Sí, ha dado en la clave, yo también voy con Zuber, ¿vale? Porque aunque tiene un estilo loquísimo de golpeo, a mí me encanta, es un tío que va con fronkis, va con el high kick adelantado, mucho volado, ¿vale? Como dice ella, tira mucho detalle. En cambio, Ribocic es mucho de boxeo, y muy estático, muy parado. No hace cintas, no cabecea, ¿no sabes? Y luego, aparte, tiene poca defensa de derribo, y como dice Merche, yo creo que le puede llevar al suelo, y querrá demostrar, como ha dicho Merche, que le puede someter en el suelo. Aunque también le podrían meter un KO, ¿eh? O sea, que una de las dos, o someterle en el suelo o un KO. Sí, es que es cierto, a Ribocic yo le he visto perder claramente un primer asalto con Camuela Kirk, yéndole al derribo, Camuela Kirk, pero la verdad es que luego, mira, para explicarle a la gente, Merche, la diferencia, has dicho, es más de Muaytai Zellhuber, y Ribocic es más clásico. Yo Ribocic lo veo súper peligroso, súper combinativo, como tú bien dices, que de repente te levanta una... acaba con una patada diestra después de soltar el puño derecho, y eso dices, extrañísimo. ¿Cuál es la diferencia, por tanto, para que la gente lo explique, el Muaytai de Zellhuber con el golpeo de Ribocic? Bueno, cuando me refiero a un poco estilo Muaytai, me refiero, sobre todo, rodillas en salto, usa muy bien los codos, patadas en giro, sobre todo el estilo de guardia, ¿no? Más movimiento, por así decirlo. Y luego, en contrario, Ribocic tira menos de cabeceo, se mueve menos, como dijo Aritxa, se queda más estático en su sitio. Buena pelea, ¿eh? Buena pelea esta. Yo voy también con Daniel Zellhuber, que, como decía Merche, pues tiene un buen jiu-jitsu que todavía no hemos visto, y me recuerda a un luchador campeón del UFC, Peso Pluma, que tampoco hemos visto su jiu-jitsu, y no sé si lo verá Holloway, Aritxa. Ya hablamos un poquito de... No, me recuerda un poco a Ilia Topuria, que nadie todavía ha visto lo que tiene en el suelo. Es que es lo mismo, es lo de Ilia Topuria. A todo el mundo le dejan el boxeo, pero claro, no hay que olvidar que la base suya es la grecorromana. El grappling que tiene es un fecha preta. ¿Qué pasa? Que nadie lo ha visto. Pero es que yo creo que su punto más fuerte es la lucha y el grappling que tiene Ilia. Pues eso mismo le puede pasar a Zellhuber. Yo creo que pasa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, tiene un golpeo tan espectacular, o sea, de vistoso, bonito, que claro, todavía no se le ha visto la parte buena que en teoría tiene. Mira, no os voy a poner en un aprieto, porque vosotros tampoco sois del Climen Club, pero no sé si conocéis personalmente a Ilia Topuria, pero el estar entrenando en Madrid con gente diferente, sobre todo gente de suelo, ¿creéis que le va a beneficiar? ¿Merche? Bueno, yo creo que pelear o entrenar con gente nueva siempre te aporta beneficios, ¿no? Si siempre entrenas en el club, aunque seáis, yo qué sé, 100, con la misma gente, pues al final como que igual te estancas un poco, necesitas distintos tipos de peleadores. Algo al uno es más pesado, otro es más ágil, entonces siempre es bueno cambiar un poco de aires. ¿Aricha? Sí, no, yo opino lo mismo. Luego encima con los que está entrenando, pues fíjate, Manny, Matías, Nico otra vez, que él ha vuelto a llevar, y yo sé lo que es hacer con Nico, que es una mala bestia, tuve la suerte de hacer la final de un campeonato de España, y es un portento, y técnicamente es un animal a Nico Medina. O sea, que yo creo que le viene de maravilla. Un evento que va a tener lugar, antes lo decía, lo de los apellidos de este evento, es el UFC 306, Noche UFC, por la Independencia Mexicana, Riyad Sison, porque el que pone pasta, no sé si sabéis esto, el que pone pasta es Arabia Saudí, con su jeque Alsheikh, Turquí Alsheikh, que es el máximo accionista, propietario del Almería Club de Fútbol, o de Unión Deportiva, perdón, Almería, aquí lo tenemos, en España es el que pone la pasta, en este evento, que además de todo, va a tener lugar en la Esfer de Las Vegas, no sé si sabéis lo que es, Aritza, la Esfer, el recinto este. Sí, sí, me parece que va a ser espectacular, yo he visto ahí, cuando lo anunciaron, estuve mirando un poco por YouTube, y me tragué un vídeo, bueno, unos vídeos que hay de U2 en concierto, y es alucinante, claro, es un anfiteatro, o sea, es solo un lado en grada, ¿no sabes? por detrás de la jaula, no hay nada, pero es una pantalla, que imagino que lo iluminarán, pondrán imágenes, o sea, ya creo que va a ser espectacular. Yo creo que es espectacular, pero más para quien lo viva en directo, más que para los que lo veamos por aquí, que nos da igual, de hecho, creo que hasta le quita protagonismo a lo que es la jaula, pero para la gente que va a estar allí, será espectacular. ¿Conoces la Esfer, Merche? ¿Sabías esto? No he conocido mucho lo que dice Aritza, de verlo en clips o en vídeos, a ver, todos los recintos de la UFC, es impresionante, como el Jazz Island de Abu Dhabi, y todo eso, es algo enorme, grandísimo. Merche, que ya lo estamos viendo en la camiseta, ella entrena en el Bandok, y no te he preguntado, pero supongo que en tus aspiraciones futuras, ¿cuáles son? Pues me gustaría llegar a una promotora como la UFC o el One, una profesional, sería un sueño, ¿no?, para cualquier peleador de MMA. Pues mira, voy a decirte algo, ya he dicho también, estamos de enhorabuena en España, porque ese paso para llegar allí, ahora aquí en España ya tenemos eventos, que yo no sé lo que pagan, bueno, sí que lo sé, algunos pagan más que otros, pero ya el hecho de pelear, por ejemplo, en WoW este fin de semana, Merche, yo no sé si en un futuro tú podrás estar ahí, pero es que viste mucho, es que los eventos aquí en España, ya 6.000 personas en las gradas, no sé si tú te marcas como objetivo, por ejemplo, WoW en un futuro. Sí, entrar a hacer una carrera, bueno, esperar a hacer una carrera material larga, y luego empezar en pro, en WoW, como dices tú, que tiene mucha repercusión, o ACL, algún tipo de promotora que sea potente. Correcto. Brian Ortega versus Diego López, no sé con quién vais, Aritza, en esta pelea, no sé, tengo dudas contigo. Yo tengo el corazón dividido, yo, a ver, por un lado, espero que gane López, y me gusta que, me gustaría que ganaría López, pero no sé qué me da a mí, que Ortega va a sacar algo de la manga, como siempre, y se va a llevar la victoria, que luego, lo que es para Ilia Teopuira, yo creo que es mucho mejor, pelear contra Brian Ortega, por el nombre que es Brian Ortega, a pelear con López, pero bueno, a ver, a ver si estoy equivocado, y ganaría, gana López, pero, no lo sé yo. Sí, yo voy con Ortega también. ¿Y tú, Marché? Yo, voy con López, yo creo que, va a dar un, un boom, ¿no? Lo tiene muy complicado, me parecen un poco peleadores, un poco parecidos, los dos tienen muy buen suelo, y yo creo que va a ser una, una batalla, tanto arriba, como en el suelo. Sí, sí, la verdad es que López, ojo, qué fulgurantes son sus peleas, pero creo que al new kid in town, al nuevo chico en la ciudad, ya lo conocen, creo que, ese factor ya lo tiene en contra, me da a mí que ya le habrán hecho un buen scouting, y que Ortega sabrá que hacerle, sobre todo, sobre todo arriba, porque lo veo siempre golpear muy, muy alocado, y muy, muy abierto, Aritxa, no sé si te has dado cuenta. Sí, López va muy alocado, eso sí, porque mete ritmo, se nota que tiene un buen cardio, pero, también hay que pensar que, Ortega tampoco es que sea muy estilístico, qué pasa, que Ortega sí le gusta, el clinch, y trabajar con el 30 boxing, y entonces yo creo que ahí es donde le puede, frenar muy bien Ortega, porque luego tiene buena defensa de, de derribo, aunque lo lleven al suelo, la defensa que utiliza muchas veces Ortega, no es para defender el derribo, es para caer en buena postura en el suelo, para cogerle, triángulo, una llave de brazo, una guillotina, entonces, él la defensa la utiliza para poder atacar en condiciones. O sea, que da por bueno caer, siempre que caiga en una posición ventajosa, ¿no? Una cosa así. Eso es, muchas veces, también, deja que le lleguen contra la jaula, y suele trabajar muy bien el control de cadenza y brazo, para llevársela al suelo, atacar la guillotina, o cambiar a la anaconda. Bueno, una buena, una buena pelea, que se debería haber producido en el UFC 303, pero tuvo, tuvo serios problemas, más Ortega, en el recorte de peso, y al final, peleó López contra Dan Higge. Nada, en el mismo día, Dan Higge aceptó la pelea en un catchweight. Yo en esa pelea, ya vi cositas, defectos de Diego López. El tercer asalto se le hizo muy, muy largo. Dan Higge, que venía sin, bueno, pues este será un súper profesional, que estaría preparado, pero ojo, alguien que acepta la pelea el mismo día, llegó mejor al tercer asalto, que Diego López. Merche, ¿por qué? Sí, esa pelea fue a decisión, yo creo que fue un poco borrón, por así decirlo, para López. Lo que dices tú, se le hizo largo ese tercer asalto, igual ese día, por esa intensidad que tiene, de cantidad de golpes, o al derribar, o al suelo, le pasó factura, y al final, pues yo creo que fue un poco pegado, perjudicial para él. Interesante esto, aunque no sepáis de lucha, si vosotros habéis salido a correr, y tenéis una prueba de 10 kilómetros, o 20, hay que saber dosificarse, porque si no, los últimos kilómetros, se hacen muy costosos, depende también del trayecto, a lo mejor acabas, no sé, y aquí le pasa también en la lucha, porque él va muy muy fuerte, y el tercer asalto, vuelvo a repetir, contra alguien que se supone no estaba preparado, fue hacia abajo, y además, a Aritxa le decían en la esquina, a Dan Higge, sabiendo lo abierto que va siempre López, que buscara golpes rectos, codazos, que le esperara siempre muy recto a López. Y así es, y por eso digo que muchas veces, aunque López va, o sea, Ortega suele coger mucho el clinch de la cabeza, mucho, o brazos interiores, suele coger, y desde ahí, suele pegar con el codo, suele meter también uppers, y es que yo creo que le puede trabajar, y a partir del tercer asalto, le puede hacer mucho daño, luego también hay que pensar que, joder, Ortega las victorias que tiene, son impresionantes, Kusakson, Maynard, Tabárez, o sea, ha peleado con la élite, Pantera, en cambio López, ¿qué pasa? Joder, claro, que viene ahora, lo que está haciendo es espectacular, y ahora ya es el auténtico BMF, que tengo que bajar de peso, o subir de peso, subo, que tengo que coger a este otro tío, peleo, da igual, pero es que Ortega está, yo creo que está en otra escala. Sí, yo también, creo que está un pelín por encima, un pelino, está un escalón por encima, y lo damos, excepto Merche, que confía en López, y lo damos como a favorito. Ya veremos, ya veremos. Didi, Merche. Sí, bueno, a ver, es lo que decís, ¿no? Un punto a favor que puede darle la victoria a Ortega, es lo abierto que va López, Ortega es una persona, tiene los brazos muy largos, tiene una distancia muy larga, y esos directos, tirando una combinación, por ejemplo, uno o dos directos, le puede pasar factura a López, pero bueno, yo confío en López. Vale. Siguiente combate, supongo que confías en que sea un gran combate este, Merche, te habrás visto los otros dos que ya se han dado, entre la campeona Alexa Grasso, peso mosca, y Valentina Shevchenko, ¿y qué va a pasar en esta trilogía? Yo, si te digo la verdad, me gusta mucho Valentina Shevchenko, espero que gane, si te digo la verdad, me parece la peladora más completa, ahora que no está Amanda Nunes, tiene arriba, también se nos da mucho el tag, y abajo es impresionante, los derribos, te puede hacer un derribo de lucha, uno de judo, y luego el control abajo, crucifijos, finalizaciones, me parece impresionante. Sí, sí, es una ex gran campeona, pero es la ex, Aritza, contra la Grasso. Eso es, a mí me da pena, la verdad, porque al final todos cumplimos una edad, como digo yo, la fecha de caducidad, y yo creo que ahora es lo que ya le está pasando a Valentina, a mí me encanta como pelea, patadas en giro, el loquiz adelantado, el loquiz atrasado, es que es impresionante, luego como decía Merche, tiene tan buena base del tag, que los derribos que hace, son más de tag, que de lucha, o de judo puro, también lo mismo, tiene un control de cabeza, con un brazo interno, y desde ahí, suele derribar muy bien, con desequilibrios, o suele, desde ahí, suele pasar al body lock, y mete un tackle derecho, o sea, es impresionante el juego que tiene, pero la verdad, al final pasa para todos, y Alex Agrasso ahora está viniendo muy fuerte. Vale, veo que aquí, Merche apuesta por Shevchenko, y Aritza por, por Alex Agrasso, ¿visteis justo ese empate, el año pasado, en la noche UFC, retuvo el cinturón, ¿visteis justo ese empate, hace un año, Merche? Bueno, yo creo que, fue, muy, muy parejo, yo si tengo la verdad, hubiese, hubiese dado un empate, yo creo que, los asaltos, aunque por ejemplo, una empezase dominando, la otra, como que le daba la vuelta, entonces, yo hubiese dado un empate también, no sabría que decirte quién ganó, la primera para mí, fue un error claro, de Shevchenko, y le costó muy caro, pero la segunda, yo creo que fue, fue bien en dar empate. Recordemos esa primera pelea, el error al que se refiere Merche, es una patada en giro, que no, no aterriza, entonces, te quedas, te quedas con la espalda, con el culo al aire, nunca mejor dicho, pero bueno, ahí está, ahí está la rival, que te sube, rápidamente a la espalda, y te cierra un mataleón, estuvo muy bien, Alexa Grasso, Aritza, me da la impresión, con Valentina Shevchenko, de que en las peleas con Alexa Grasso, tiene el botón del pánico, que son los derribos, y lo está apretando demasiadas veces, con Alexa Grasso, el botón del pánico, cuando no puedo arriba, me voy abajo, y sí, se la lleva, pero siempre tiene el botón activado, del pánico, ¿lo has visto así? Yo lo veo así, eso es, y luego aparte de eso, en el segundo, en el que empataron, cuando lo intenta llevar contra la jaula, si os fijáis, Alexa Grasso, tiene una gran defensa, de derribo en pared, y ahí la estuvo bastante martilleando, con los codos, y es la hostia, sí que se la lleva al suelo, cuando eres en espacio, pero en pared, si os fijáis, Alexa tiraba muy para atrás, para tener la pared, y ayudarse de la pared, y yo creo que, ahí puede venir otro fallo, en estos momentos de Valentina. Estos son detalles técnicos, que yo como ahora estoy en el Shotokan, voy aprendiendo, y voy a aprender, pero me encantan, es decir, es más fácil aguantar el derribo, si tienes la pared detrás, que en el espacio abierto, ¿no? En medio del octágono, ¿o cómo? Eso es, eso es, para defender en condiciones, dentro, o sea, en el centro del octágono, tienes que tener una lucha avanzadísima, o sea, tenerla, tú vas a ser de lucha, otra cosa es que, pues eso, yo venga del boxeo, del grappling, y empiezo a hacer lucha, como mejor voy a defender es con mi espalda en la pared, y puedes llegar a tener una gran defensa, que no quiere decir que seas un buen defensor, de entradas a una, dos piernas, o de cintura, en espacio. Y Merche, otro detalle técnico, muchas veces, cuando pelea Grasso contra Shevchenko, Shevchenko zurda, Grasso también se pone de zurda, para evitar el pateo, ¿puede ser de Shevchenko? Para evitar que le entre la patada izquierda, porque es más difícil patear, si eres zurdo, a alguien que se pone también de zurdo. Sí, yo creo que sí, que te pongan, que se pongan, mejor dicho, que en tu misma guardia, siempre te complica un poco el trabajo, yo creo. Por ejemplo, a eso Alex Aganaso lo hace muy bien, lo que te digo, ese boxeo para, esa guardia que cambia, para neutralizar un poco a Shevchenko, que le sirve, está ahí para verlo, me parece muy bueno, y como digo yo, siempre digo, boxeo estilo mexicano, que es un boxeo sencillo, entre comillas, buenos movimientos, y un golpeo efectivo, que eso siempre sirve. Entonces, yo creo que ese cambio de guardia, neutraliza un poco a Shevchenko. Ha dicho, no sé si estáis de acuerdo, Alexa Grasso de Valentina Shevchenko, en MMA Janky, lo siguiente, tiene un estilo en el que espera mucho, si quieres recuperar tu cinturón, no creo que sea la forma más adecuada, eso dice, espera mucho, el estilo de Shevchenko, según Grasso, es que espera mucho, ¿estáis de acuerdo con Alexa Grasso? Hombre, eso que espera mucho, al final, es verdad que a veces está parada, pero cuando empieza su combinación, va con todo, lo que me ha dicho, suele ir con patadas en giro, para luego entrar con el volado, o meter el codo, o sea, en cuanto entra la combinación, va con una combinación muy larga, pero sí que es verdad, igual, que se lo piensa, no sabes, que está tanteando, cómo hacerlo, entonces, igual ahí sí que es verdad, que tiene Alexa Grasso, porque Alexa Grasso es de ir mucho con el 1-2, y luego el low kick, entonces, igual sí que tiene razón. Merche. Yo creo que sí, que tiene razón, Shevchenko no es una peleadora que se vuelva loca, que tiene combinaciones por tirar, se lo piensa mucho, yo creo que busca ese golpe, para bajar, bueno, para noquearte, o entrar, o lo que sea, entonces, yo creo que en ese aspecto sí tiene razón. Muy bien, muy buena pelea esta, Merche va con Shevchenko, Aritza con Grasso, yo creo que también va a retener a Alexa Grasso. Vamos con la pelea principal, Sugarshan O'Malley versus el mexicano Merab Dvalisvili, mexicano de adopción, Aritza, mira, también me interesa esta, ¿con quién vamos? Pues yo voy con el mexicano. Vaya. Con Madilvili, sí, voy con el mexicano, aunque tiene más mexicano O'Malley que Madilvili, porque creo que la madre de O'Malley tiene raíces o algo mexicano, ya, no lo sé, no lo sé. No lo sé, pero sí, yo voy con Badilvili. ¿Por? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues su juego, su juego que es tirar sus combinaciones, aunque parecen muy locas, ¿vale? Él lo que quiere es derribar, tiene derribos de todos los colores, a una pierna, a dos piernas, a cintura, control interno, exterior, o sea, es impresionante la lucha que tiene Badilvili, y es lo que busca, y luego mantener un poco en el suelo. Sí que es verdad que luego no tiene, le falla el grappling, no sabe posicionar en condiciones y retener un combate tres minutos en el suelo, sino es un tío que te derriba y da opciones a que su adversario poco a poco vaya haciendo scrambling, se acerca hacia la jaula, se ponga a través de pies y vuelve a través de la pelea de pies, y lo mismo. Entonces, a mí me falla eso, que no tiene un grappling espectacular en el suelo. Vaya. Merche. Yo creo, bueno, yo voy con Badilvili, yo creo que más o menos con lo que dijo Aritza, va a tirar sus combinaciones que a veces parecen un poco alocadas o más sencillas, y lo suyo es derribar. Yo creo que lo que dice, no posiciona muy bien, se levantan algunas veces, y no creo que llega a la sumisión, no tiene sumisiones apenas, yo creo que ahí puede jugar un poco O'Malley. O'Malley no, bueno, no demuestro mucho suelo todavía, es Faisa Marrón, igual le sale el tiro por la culata, por así decirlo. O'Malley con la distancia que tiene es muy largo, me recuerda un poco a Joel con lo largo que es, si lo mantiene a su distancia, yo creo que Valisvili lo puede pasar mal. Vaya, 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 yo discrepo con los dos, yo voy mucho con Sugar, Sean o Malley, creo que le va a encontrar, le va a encontrar la quijada, la va a encontrar, porque es cierto que va como si no hubiera un mañana, y sobre todo Aritza, puede mantener el ritmo, Valisvili digo, ese ritmo durante los cinco asaltos, pero lo veo que deja espacios para que entre la mano derecha buena de Sugar, Sean o Malley. Aritza, un error lo de haber mostrado lo de la ceja de Valisvili, ¿lo viste? Sí, aunque eso no fue, casi hace un mes y pica, entonces al final eso cicatriza bien, pero sí que es un error, porque yo creo que O'Malley puede ir tirando por ahí con su golpeo, ¿no sabes? Y luego lo que dice, es un sniper, y yo creo que va a estar con su dos esperándole hasta que consiga cazar, como hizo contra Sterling. Eso sí, yo os digo que va alokao, pero por mí alokao que va Valisvili, ha peleado los strikers que son la hostia, para mí Peter Jan tiene un strike impresionante, o José Aldo, o hasta el Riz de Judo, que aunque es campeón olímpico, el Muay Thai que tiene Judo es impresionante, y que les pudo aguantar arriba me parece la hostia. Sí, aparte de una infección de estafilococo, parece también estafilococos, vamos a contarle a la gente, no sé si has pasado por esto ya, Merche, parece que Valisvili también tuvo una infección, esto no es buena señal, ¿no? Una infección de esto. No tenía ni idea de que es el filococo, si te digo la verdad. Sí, estafilococo, nos lo va a decir Aricha, pero eso es del sudor, ¿no?, de los entrenamientos, ¿te ha pasado? No, yo gracias a Dios, no, sí que he tenido algún hongo alguna vez, pero bueno, un poco de crema ya está, pero a compañeros sí que las haría establecido a Judo y de hacerse los agujeros y la hostia, y eso es del tapiz, que como digo yo, hay que limpiarlo en condiciones cada dos por tres, para que no suceda. Ha ido a entrenar al Entram, al Entram Jim Valisvili, que él entrena, ya lo sabes, Aricha, siempre con Rai Longo, Matt Serra, pero también en Las Vegas con el Syndicate de MMA, con John Wood, claro, porque Las Vegas atrae mucho, tenemos el performance, pero se ha ido al Entram también, ¿te extrañó? Sí, me extraño, la verdad. A mí me extraña todo de Valisvili, normalmente, este hombre es un personaje. Yo creo que es para hacerse más hype de que soy más mexicano todavía, no lo sabes, y claro, está entrenando, pues hay casi tres semanas o algo así, o un mes estuvo, y claro, al final, la gente le ve y yo creo que quiere captar ese público mexicano para él. Sí, sí. Merche, pregunta del millón, Valisvili es amigo de Iliatopuria, pero te pregunto, ¿qué le conviene a Iliatopuria en este combate? ¿Qué pase? Yo creo que le conviene que gane O'Malley. Yo creo que O'Malley, si se diese la pelea con ella, Tupuria, no creo que lo noquee arriba. Yo creo que igual ni irían al suelo. Yo pensaba que con Volkanovski igual llegaban al suelo y al final Tupuria lo noqueó. Tupuria tiene una pegada impresionante. Igual eso a O'Malley le echa para atrás. ¿De acuerdo, Aritza? Yo prefiero que gane en Madrid por una cosa. O'Malley si pelea contra Tupuria sería una pelea de la hostia. Claro, claro, claro. Pero deportivamente en beneficio a Tupuria no consigue nada. O'Malley sí, puede ser doble campeón. No sabes. A Tupuria yo prefiero que sea contra Macachaez, que ahí sí que tiene la opción de ser doble campeón. Claro, la otra es la pelea de las ventas. La pelea de, claro, O'Malley y Tupuria se vendería impresionantemente pero lo que es para en sí deportivamente Tupuria no consigue nada. Puedo decirlo de alguna manera que puedo estar equivocado pero es como yo lo veo. El que consigue es O'Malley vender pelea y aparte poder conseguir un segundo cinto. Sí, sí, claro. Pero yo me refiero a los intereses de Iliato Puria. ¿Que gane mi amigo Zvalisvili o que gane Sonomalley porque a lo mejor si yo gano a Holloway y Sonomalley gana nos podemos ver en España? No lo sé, no lo sé. Es que es un peleón ese O'Malley versus Tupuria desde el punto de vista de marketing, Diego. Eso, es que es eso. Lo de marketing puro es un peleón y para intereses claro que los intereses que el entopio que gane O'Malley pero es que al final va a ir vídeos amigo y tú sabes lo que sacarse la foto los dos juntos por decirte se encuentran pues quedaría chula para él también. Técnicamente si sabes que alguien va a ir a derribarte single leg, double leg, todo, absolutamente todo, ¿eso te condiciona el golpeo, Merche? Porque O'Malley va a golpear, ¿eso te va a condicionar? Yo creo que O'Malley tampoco es una persona que vaya muy lanzada hacia adelante, siempre está controlado en su sitio por así decirlo, no va como un loco, pero igual eso le condiciona un poco a no meterse tanto. Yo creo que O'Malley, bueno, me imagino que el campamento trabaja las defensas de derribo, pero bueno, como dijo Cavi un día, te pueden defender uno, dos y tres derribos, pero si estás los cinco asaltos intentando derribarle, yo creo que al final va a ir, lo tiene complicado, pero todo puede pasar, igual lo puede defender todo y la pelea se desarrolla arriba. Bueno, pues ya lo sabéis, estos son los pronósticos y esa es la pelea, los dos van con O'Malley, yo creo que puede ganar O'Malley y este es un gran fin de semana, no solo este evento, aquí en España tenemos el WOW 15 y tenemos también en la FL el evento en Salou. Chicos, muchísimas gracias Aricha, un placer como siempre. Lo mismo, un placer Enrique y un placer coincidir con Merche. Merche García, tenemos algo en común en Instagram, todavía tenemos los mismos seguidores, pero estoy seguro que en dos, tres años tú ya vas a estar camino de Topuria, bueno, no sé si, no sé, no sé, pero no estaría mal, ¿no? 5.800, ¿no? Más o menos. Sí. Poco a poco. Sí, poco a poco, pelea, pelea, ¿no? Sí, mira, te voy a decir una cosa, en el 2017 empiezo yo a conocer a Topuria y Topuria tenía menos que yo en Facebook, no tenía apenas repercusión, fíjate ahora, ¿eh? Es el referente, por ejemplo, para ti en España, ¿quién es tu referente? Yo creo que, bueno, Joel Álvarez, yo creo que es mi referente aquí en España de las NAs. Muy bien, de Gijón, el gran Joel Álvarez. Estamos así, ¿eh? Te estamos siguiendo ya todo lo que haces. Merche, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.